No te pido perdón Mirar el pasado y dejarlo pasar, no te olvides que pides a tu cero, sabía que esa noche yo hice mal Una noche de copas, una noche loca, esas dos veces yo olvide tu boca, manchando imagen de tu ardillo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca, esas dos veces yo olvide tu boca, manchando imagen de tu ardillo sola Y esa es la historia No te pido perdón, te estuve muy queridos, y estabas tan lejos, y yo de nada Y a pesar de que nunca te había engañado, esa noche es muy mío, no pude más Pero ahora yo sé, que con la compresa, me puse y te quiero, y es tarde ya No te olvides que pides a tu cero, sabía que esa noche yo hice mal Una noche de copas, una noche loca, esas dos veces yo olvide tu boca, manchando imagen de tu ardillo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca, esas dos veces yo olvide tu boca, manchando imagen de tu ardillo sola Y esa es la historia A ver las banditas A ver las banditas Eso, eso Una noche de copas, una noche loca, esas dos veces yo olvide tu boca, manchando imagen de tu ardillo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca, esas dos veces yo olvide tu boca, manchando imagen de tu ardillo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca, esas dos veces yo olvide tu boca, manchando imagen de tu ardillo sola Y esa es la historia Y esa es la historia Y esa es la historia Gracias